Me fuiste, me encontré, yo nunca me querías, viste que me adorabas, por mi acaso, quiero regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡La voz de amar con mi corazón! Quiero me hacer olvidar, me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. Me fuiste, no sé por qué, yo sé que me he querido, con cuidado. Quiero me acaso, quiero regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡La voz de amar con mi corazón! Quiero me hacer olvidar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar.